¿Tu carro, hijo? Hijo, maneja tu carro. Hey. Y ve. Maneja tu carro. Hijo. Mira aquí. Habla, abuelo. Dile, abuelito. Ya voy a ir a verlos. Adiós, abuelo. Y abuelita. Y a Paco. Y a Bane. A Guapo. A Lupe. A Brian. ¿Sí? Dile, ya tengo carro. Ay, espérate. Mira ahí, Gonzalo. Hola. Buen carro. Tiene mucho clup. Y po, mira. Hey. y hola 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 abuelito y le hola